Ahí vienen los anormales Y con estrella que Oiga mi gente, lo más grande en este mundo Siempre me hacen sentir La comunidad latina ha estado en esta ciudad toda su vida Y decidió venir en el día de hoy con sus hijas Fue alcalde por mucho tiempo Estuvo en el comité escolar Y ahora es el vicegobernador de Massachusetts Damas y caballeros, un aplauso por favor para Tim Murray Hola, ¿cómo está? Muy bien Es genial estar aquí Por una gran tradición anual En la ciudad de Worcester In the heart of Massachusetts The Worcester Latino Festival Mis hijas son de Guatemala Viva Guate But it's great to be here As we celebrate so much of our Latino tradition Which makes this city and the state A great place to live So it's good to be with you We'll get the music going Música And have some fun Thank you Recuerde que Tim está corriendo nuevamente para vicegobernador Junta a Tumal Patrick El voto es suyo